Sin duda, la noche y la delincuencia son una conjunción que no respeta género ni edad. Cualquiera puede ser una presa fácil. Una hija mía, maravillosa, anoche fue perseguida por un auto con vidrios polarizados aquí en Ñuñoa. ¿Qué? ¿Qué? Se bajó del metro, metro Monseñora Izaguirre, caminó dos cuadras y la comenzó a seguir un auto con vidrios polarizados. ¡Ay, cómo! 18 años. ¿Qué hizo? Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Caminó, el auto la sigue buscando, la sigue persiguiendo. ¿Qué hizo? Caminó, el auto la sigue buscando, la sigue persiguiendo y ella tuvo la capacidad para tomar una decisión en ese minuto. El auto se sube a la vereda con vidrios polarizados, entonces no sabemos si era uno o dos. Y mi hija se mete a un edificio, afortunadamente en este país, y yo digo porque si lo hubiese pasado esto en Europa no le abre ningún edificio a las diez y media de la noche. Estaba el conserje y le abrió la puerta y esperó ahí hasta que su papá pudo, no es cierto, llegar. Con estas palabras nuestra panelista Mirna Schindler reveló un traumático momento que su hija de 18 años tuvo que vivir. Una realidad que por más impresentable que parezca, a más de alguna mujer ha ocurrido alguna vez. Ayer en la noche me estaba devolviendo a mi casa y empecé a caminar, como siempre, por la calle Monsignor y Sallirre. Y apenas empecé a caminar, saliendo del metro me di cuenta que había un auto medio extraño, como andando lento en la calle, como por la vereda en que yo estaba. Pero luego el auto siguió, empezó a andar lento al lado mío, era un auto blanco, por lo tanto igual me parecía extraño, con vidrios polarizados. Pero bueno, seguí porque me quedaban como un par de cuadras para llegar, dos cuadras máximo. Y ya cuando crucé la calle, pasé a la siguiente cuadra, el auto se metió en la vereda y pensé en meterme en el edificio, en el primer edificio que vi. Entré y le pedí ayuda a un conserje y en un momento el auto estacionado que se veía, se encendió y vi las luces verdes de nuevo. O sea, el auto me estaba esperando afuera del edificio y bueno, ahí estuve esperando harto rato hasta que se fuera. Tal como lo relata Amparo, el hecho ocurrió hace un par de días, a eso de las 10 de la noche en Ñuñoa, en el sector de Ilarrazabal. Una situación que se extendió por varios minutos y que de no ser por la ayuda de un conserje, habría tenido un final muy, pero muy distinto. La niña toca la puerta de la recepción, la encuentro medio llorosa. Le digo, ¿qué pasa? Le digo, hay un auto que me está siguiendo. ¿Y dónde está? Le digo, afuera. ¿Y cómo es? Es un auto blanco con lunas polarizadas. Bueno, pues yo salí, me acerqué, salí a la calle y efectivamente había un auto con lunas polarizadas, blanco, que estaba parado 30 metros más atrás. Entré y le dije, ¿de dónde viene? Vengo de un partido de vole y el auto me está siguiendo, parece, desde el metro. Llamamos a canabineros y transcurrí en los minutos, me di cuenta que el auto volvió a pasar nuevamente, pero más despacio. Ella no se dio cuenta, pero yo sí. Y bueno, ella ya parece que llamó a un Uber, vinieron a recogerla y a los cinco minutos llegó a los efectivos de carabineros. Le conté todo el asunto, pero ella se había ido. Sin embargo, decidimos revisar nuestros archivos de denuncia y nos dimos cuenta que lo relatado por Mirna y la traumática situación que vivió Amparo no es la única. Iba caminando justamente después de juntarme con una amiga acá en el Costanera. La dejé en el taxi y en ese momento yo vivía cerca. Bueno, yo dije, ¿para qué voy a tomar una micro mejor? Me voy caminando si no es tan lejos. Al lado venía un auto, lento, con vidrios polarizados. Iba como muy lento siguiendo el paso mío. Yo dije, no, esto es muy extraño y empecé a acelerar para irme como más rápido. Y este tipo también, y el auto también, éramos como que íbamos a la misma altura. Le dije, no, este gallo me va a agarrar, me va a tirar al auto y yo ya no voy a saber más de mi vida. Fue algo muy extraño. Entonces en ese momento como que aceleré, corrí, agarré un taxi, como que justo pasó. Fue lo único que pude hacer en ese momento. Ella es Isabela Marchesi, una joven que hace un par de semanas tuvo la mala idea de separarse en medio de la noche de su amiga, sin saber lo desagradable de la situación que iba a vivir. Supe de algo que pasó en Maipú, que había un auto también, como raptando chicas y las metí al auto, pero es como el típico mito urbano, pero yo dije, a mí casi me pasó. A partir de ahí, de hecho, nunca más quise estar en la noche en la calle. Bueno, ahora ando con una amiga, pero son las 7 de la tarde y, bueno, en ese momento eran las 10 y media. Y yo pensando que aquí en Providencia no te pasa nada, dije, ¿qué va a pasar si hay tanta gente caminando hasta ahora? No, puede pasar. Sin embargo, frente a estos testimonios, las claras semejanzas entre ambos y el choque la situación provocó en sus víctimas, actualmente no existen denuncias activas y claras por lo sucedido. Eso a pesar de que este misterioso auto también ha sido visto en el sector de escuela militar y los alrededores del conocidísimo centro comercial Los Cobres de Vitacura. Vigilancia municipal, la verdad es que poco, he visto súper poco. En general es un sector tranquilo, no con mucho movimiento, pero desde que se abrió el metro ha empezado a haber bastante más circulación de gente. Quizás lo más difícil en este caso es probar el hecho, debido a que indignantemente, al menos en estas situaciones, por suerte, todo habría quedado en una horrible experiencia. Sin embargo, no está de más preguntarse qué sucede con todas las personas que no han corrido la misma suerte. Una nunca cree que le van a pasar este tipo de cosas. Claro, uno las escucha todos los días. Miles de mujeres han sido violadas, asesinadas, pero cuando lo vives es muy distinto. Cuando te das cuenta de lo cerca que estuviste a ser una más de ellas. Aproximadamente hace un mes, otra denuncia formal por intento de secuestro a una joven a solo minutos de donde todo ocurrió a la hija de Mirna tuvo lugar. De hecho, aquí, esta vez, hubo cámaras de seguridad que retrataron lo sucedido. En Chile se estima que se cometen 15 violaciones diarias. Evidentemente existe una cifra negra que no es denunciada y es la que preocupa. Mientras en el caso de los secuestros, solo en 2017 fueron investigados 390 casos, más de uno por día. El año pasado la cifra bajó a 368 siguiendo la constante y al menos el 65% de ellos correspondía a mujeres. No debería ser, o sea, es una lata súper triste tener que estar con miedo caminando por la calle donde realmente no te debería pasar nada a cualquier hora. Pero lamentablemente no es así y tenemos que tener el resguardo de evitar estar en la noche expuesta. Actualmente la policía está al tanto de este misterioso auto que vigila jóvenes en la penumbra de la noche mientras el llamado es a evitar situaciones de riesgo pues nada descarta que ya existan casos donde la suerte de la hija de Mirna e Isabela no hayan corrido de la misma forma. Música Música Gracias por ver el video.